Amigos y amantes del café, que no les digan y que no les cuenten, en este video les vamos a presentar dos propuestas con nuestras prensas francesas y veremos la metodología tradicional y la de un campeón europeo, acompáñanos a verlo. Bien amigos, este video llega a petición de un suscriptor y además ya les debíamos a todos ustedes realizar metodologías y extracciones con nuestra prensa francesa, así que va por ti y va por todos ustedes. La prensa francesa, esta bellísima herramienta es la entrada perfecta para que comiencen a degustar nuevos sabores, aromas y fragancias dentro del café, de hecho la prensa francesa fue con la que yo me inicié, ya hace unos años atrás me compré una prensita francesa y comencé a ir a mi cafetería favorita que está en Coyoacán, se llamaba o se llama el mundo del café, hace mucho tiempo que no voy por allá y acudía para degustar un buen cafecito y pasar pues tardes bastante agradables y además de ello compraba mi café ya molido ya que yo no contaba con un molino. Les reitero que la prensa francesa es su mejor herramienta para comenzar en el mundo del café. Nuestro primer método de extracción se lo debemos a un barista que fue campeón del mundo en 2009, es William Davis, es este personaje que dejo aquí. Así que me parece una metodología que yo aquí he probado y que es deliciosa, me parece una metodología muy precisa y sabe muy bien de lo que está hablando. En este caso amigos voy a utilizar un café de proceso lavado de nuestros amigos de Tueste, este le viene bastante bien a la prensa francesa. Recuerden amigos que no todos los cafés les van bien a ciertos métodos, sin embargo en este va a quedar perfecto y delicioso. Bien amigos, el campeón Davis nos dice que debemos de llevar un ratio de 250 mililitros por cada 16 gramos de café. Aquí vamos a hacer el doble por el tamaño de nuestra prensa francesa, es decir, vamos a pesar 32 gramos de café y vamos a infusionarlo con 500 mililitros de agua. Tenemos ahí ya nuestros 32 gramos de café, aquí en nuestro molino Baratsa, si ustedes no han visto nuestro video de que molinos comprar en casa, después de este video pueden ir a verlo. Nosotros ya tenemos configurado nuestro molino en un nivel 27 que es el que le queda perfecto para nuestro método de prensa francesa. Una vez que hemos molido nuestro café, vamos a presentarlo. Este es el grosor que debe de tener el molino para una prensa francesa. Bien amigos, el primer gran tip para realizar este primer método es que no la vamos a vertir de una forma suave y en círculos como lo hacemos con la B60, sino que tiene que haber una turbulencia al momento de infusionar nuestros granos de café. Y esa turbulencia la vamos a crear echando el agua de una manera más abrupta. Nuestra tetera amigos es una bonavita, como pueden ver, tiene un cuello de ganso y en este caso no nos sirve mucho para poder hacer este paso. Sin embargo, si lo hacemos con mucho cuidado podemos lograrlo. Una vez que hemos vertido nuestros 500 mililitros, vamos a poner nuestra tapa. Y en este caso mi báscula tiene un temporizador, pero ustedes pueden hacerlo con un celular, un reloj, como ustedes gusten. Y vamos a esperar a los primeros 5 minutos en esta posición. Bien amigos, una vez que hemos llegado al minuto 5, vamos a descubrir nuestra prensa y con una cuchara vamos a moverla de forma brusca, de arriba hacia abajo. Con esto es suficiente. Y nuevamente vamos a colocar la tapa y la vamos a dejar hasta el minuto 8. Bien amigos, una vez que hemos llegado al minuto 8, es muy importante que bajemos el émbolo de forma suave. Y esperemos 2 minutos más, ya con nuestro émbolo totalmente en el fondo. Este es un método que nos asegura que si nuestro café tiene notas dulces, las va a desarrollar de una forma sorprendente. Bien amigos, una vez que hemos llegado a los 10 minutos, podemos servir nuestro café. Vamos a preparar inmediatamente nuestro segundo método y el más tradicional de todos. Recuerden que este video es para hacer una comparativa entre métodos, así que no podemos variar de café. Algo que a mí realmente me encanta amigos, es moler café, porque en el medio se suelta una fragancia que es impresionante, deliciosa y que invita a una tarde de café con tus amigos. O a degustarla de forma personal, leyendo un libro por ejemplo. O inclusive en el famoso home office. Y ahora sí amigos, este como es el método tradicional, aquí sí vamos a ocupar vertirlo de forma suave y esperar 4 minutos. Perfecto, ya tenemos aquí nuestros 500 mililitros. Ponemos nuestro émbolo y esperamos 4 minutos y estará lista nuestra prensa francesa. Bien amigos, regresamos ya que han transcurrido nuestros 4 minutos y estamos listos para bajar el émbolo. Vamos a hacerlo. Recuerden siempre hacerlo de la forma más lenta que ustedes puedan para no causar una turbulencia. Está perfecto y vamos a servirlo. Bien amigos, antes de hacer nuestras catas, no olviden suscribirse y darle like a este video. Bien amigos, ya están presentables para poder catarlas y ver qué nos ofrecen ambas metodologías. Así que vamos a empezar con la del método del campeón William Davis y ver qué nos ofrece en nariz y en boca con este método que él lo llevó a ser campeón en 2009 como barista. Bien, en nariz este café desarrolla unas notas dulces, las cuales podemos interpretar como caramelo. En nariz también nos da unas notas muy frutales, muy jugosas, las cuales pues vamos a probar y ver qué nos ofrece este método en boca amigos. Este café tiene unas notas muy ricas a mantequilla, a nueces. Y estas nueces se pueden sentir aquí, no es un café extremadamente dulce, por ejemplo, como el honey que catamos en el video anterior, que era un postre total, una dulzura en chocolates, en frambuesas, en manzanas caramelizadas. Aquí estamos ante un café muy diferente, el cual inclusive me recuerda mucho a esta pulpa de café, a nueces y en nariz sí es un tanto dulce, perdón. Pero en boca sí nos da unos sabores un poquito más apagados, no deja de ser exquisito. Bien amigos, vamos a probar nuestro segundo método, el tradicional, y digo el tradicional porque inclusive cuando ustedes compran una prensa francesa y leen el instructivo, nos recomiendan simplemente infusionar con un grano grueso, cuatro minutos y nos indican que nuestra prensa está lista. Sin embargo, ya lo saben, ustedes pueden experimentar con los ratios, más agua, menos agua, más café, más tiempo, menos tiempo. Si notamos una diferencia muy marcada, en este café se vuelve más robusto y voy a tener que reflexionar el por qué, ya que si en el del método del campeón duró más tiempo, por qué es más fácil de beber en este caso, aquí podemos sentir una robustez más pesada. Y aquí por ejemplo, tenemos unos sabores muy dulces, cosa que en este café, en este método no lo tenemos. A pesar de que tienen un mismo café, si ustedes emplean una metodología diferente, pueden, aunque sea de una forma muy sutil, lograr dos cafés que les den notas diferentes en tragos y además en fragancias también tienen ciertos cambios, por lo que es muy importante que ustedes se atrevan a poder desarrollar estas metodologías. Bien amigos, si ustedes tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios y los vamos a responder. Les envío un fuerte abrazo y preparen sus prensas francesas. Saludos.